Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy estamos sábado 28 y bueno, voy a hacer un almuerzo con unas amigas antes de mi cumpleaños. Mañana también tengo otra reunión y el sábado y el lunes también. Así que bueno, ya estoy lista, estoy esperando solamente a que vengan mis amigas. Y bueno, ya les iré mostrando parte de lo que vamos a hacer hoy. ¡Hola! Estamos aquí en mi casa con mis amigas celebrando un premio de mi cumpleaños y se las voy a presentar. Bueno, acá está Nathalie que ya la conoce. Hola. Mi amiga Karen. Karen, saludos de la puerta, ¡muchosa! Y mi amiga Katia. Ellas son amigas de colegio. Y acá está Dana. Y ahí hemos almorzado aquí de gallina, ya no hay nada. Acá hay poquitos que hayan dejado. Con la susita y ahí estamos a tomar unos viñitos y unos bocaditos. Acá para que conozcan a mis amigas que después de tiempo nos reunimos. Y somos las KN. ¿Recuerdan lo que nos decían las KN? Sí. Bueno, las Ketsu. Las Ketsu vieron con nosotras hasta que llegó ella. Y a chicas. Esa es la loca de Karen ahí. La loca de Lana. Con su bebé. Anita, ustedes están más que mi 26 ahorita. Yo igual, yo digo, mira, Kumi antes de tomar un lazo. La boca de Lana. Una super stovita. Una mis amigas de un niño. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo está con esa cámara? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No! 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 ¡A ver, quiero ver! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se les creo! ¡No se les creo! ¡Ya! Chicas, ¿cómo están? Bueno, no les había contado lo que he estado haciendo estos días de celebración. El sábado, como saben, vinieron mis amigas a almorzar. Y bueno, nos quedamos hasta un poquito tarde. La verdad es que la pasé muy bien con mis amigas del colegio y de toda la vida. Después, ayer domingo, también hicimos con mi familia Anticuchos. Y bueno, estuvimos aquí en la casa. Y después en la noche vinieron también otras amigas que eran del trabajo. Y bueno, también nos pusimos a hacer así uñitas, todas las chicas. Estas son las uñas que yo hice. Estas son las uñas de Dana, que son de mini. Recién nos hemos levantado, son más de las diez. ¿Por qué hoy día es el cumpleaños de mi mamá? Ajá. Y ayer nos quedamos hasta la tarde. Recibimos mi cumpleaños hasta la una y media, creo. Nos quedamos con mis amigas conversando, conversando. Y bueno, la pasé muy bonita, la verdad. Y bueno, hoy, que es 30 ya mi cumpleaños, eh, 26 años, van a venir mis hermanos a almorzar. Y de ahí voy a estar con ellos en la tarde. Bueno, Dana no ha ido al colegio hoy día, por lo que también ayer se quedó un poco tarde. Y anoche, eh, también me voy, este, con mis amigas y con mi cuñada a cenar. Y de ahí también vamos a comer a cada pastel. Así que es la primera vez que celebro tres días mi cumpleaños. La verdad que estoy cansada, no les puedo mentir, pero estoy muy feliz porque es el pasado muy bonito. Así que bueno, eh, ya les iré mostrando fotitos porque no he grabado mucho por la luz de la noche. Y también las velas para que comemos la tortita, que rica. Y nada, ya les iré mostrando algunas tomas y fotitos ya. Gracias. 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 y estamos martes. No les pude grabar tomas porque como es de noche y mi cámara no tiene buena resolución, la verdad no se veía bien, así que senté como una foto, solamente una, porque la verdad es que yo estuve pasando muy bien con mis amigas. Quiero agradecer a todas las personas que han celebrado mis cumpleaños porque es la primera vez que yo celebro mi cumpleaños. A mis amigas del colegio, a Katy, a Karen, a Nathalie, a Dicel que no pudo venir, a Maffi también que no pudo venir, pero ellas siempre están presentes. Gracias chicas, a todas las chicas que me escribieron en Facebook, en el muro o que me mandaron mensajes también privados. Muchas gracias por acordarse de aquí. Es muy bonito sentir el cariño de ustedes. A mi familia obviamente, a mi esposo, mi esposo le apoyó muchísimo, muchísimo en todo esto. Y es una más linda, una hijita que también estaba contenta celebrando conmigo, mi familia, mi suegra que me lo hizo un domingo en la reunión. Y bueno, el día nos llegó un poquito tarde, pero bueno, y yo sabe que los quiero mucho, los agradezco mucho. Bueno, les voy a dejar con los frutitos y muchas gracias a ustedes por acompañarme en este video. Espero que se hayan entretenido un poco con lo que yo vivía en mi cumpleaños cuando era 26. Y nada, de repente en el próximo haul les enseño otro regalito, así espero que no se vayan a verlo. Y nada, de repente, un beso todas las chicas.